Me parece que es importante las declaraciones anoche del empresario periodístico Jorge Fontevecchia con Carlos Pagni sobre la causa de las fotocopias y la obsesión de Bonadio. ¿Qué es la justicia argentina? Eso, pero nadie más. Vos tenés el caso de Calcaterra que es lo que supuestamente sería lo que a Carrió le parece que es una frontera en la cual Macri estaría cruzando. Es algo más que dijo Carrió que yo me olvidé de mencionar, ¿no? Cuando dice yo creo que Calcaterra tiene que ser indagado, tiene que arrepentirse más. Claro, ahora, antes de Calcaterra hay algo que ni siquiera necesitaría una prueba, que es resulta verosímil que el señor Paolo Roca vaya y diga de que tenía autonomía un funcionario que depende de él para pagar coimas. Resulta absolutamente inveros, es imposible, de puro derecho es imposible. Obviamente hay una laxitud por parte de Bonadio, del juzgado, respecto de perseguir un fin que a mi juicio daña la importancia que tiene la causa de los cuadernos. Y es muy distinto a lo que hacía Sergio Moro en Brasil. Yo lo que he pedido, dice Moro, es que los accionistas se arrepientan, que paguen la multa, que cambien la conducción, que se corran las personas que antes habían estado tomando esas decisiones y normen una dirección de compliance, o sea, lo que pudiera ser un ombudsman interno. Es lo mismo que yo creo que habría que pedir en Argentina, que se arrepientan de verdad. El señor Gregorio Dalbón, un primer análisis sobre lo que acaba de escuchar. Mirá, en principio estoy horrorizado con lo de Fontevecchia. Evidentemente, si el juez le está diciendo a los imputados que mencionen a Cristina, estamos hablando ya no de una arbitrariedad, sino de un delito. Estamos ante un juez que está cometiendo delito. Por eso, directamente la persecución política es clara. Ya nadie puede decir que no hay una persecución política. Y esto de la privatización que hablabas en referencia a la Corte y al SIG, creo que hay jueces privatizados. Jueces privatizados por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿A quién responde Bonadio? ¿A quién responde Ercolini? ¿A quién responde Martín Irursun? ¿A quién responde Bruglia? ¿A quién responde la casación? Que ahora, evidentemente, está enojada porque Carrió le dice que han sacado a Menem por una causa por el paso del tiempo. Estamos con una inseguridad jurídica en la Argentina que los abogados no sabemos para dónde más ir. Y no vamos a parar. No nos van a derrotar. Vamos a seguir insistiendo dentro de la institución como abogados, poniendo el signo entre preguntas. ¿Será justicia? Los abogados siempre terminamos. Prover de conformidad será justicia. Yo les propongo a mis colegas que pongamos un signo de interrogación. Porque con jueces federales de esta calaña, que lo que quieren es llevarse presa a Cristina, sin que Cristina tenga la posibilidad de defenderse, buscando otros testigos y diciéndole, mencióneme a Cristina, lo único que me interesa. Estamos hablando de, no de la Inquisición, estamos hablando de que estamos retrocediendo como país democrático a un sistema que no hay división de poderes, en donde a partir del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, evidentemente, le responde a Mauricio Macri. No le responde al derecho, a la jurisprudencia, a la doctrina, a la ley. No podemos pelear contra los morinos de viento. Ya no sabemos más qué hacer. Pero vamos a seguir peleando institucionalmente. Pongamos el signo de pregunta. ¿Será justicia con estos jueces? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a los Bonadio? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a los Cercolini? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a Martín Irursun, que se sienta con un operador de Macri en un bar y le sacan una foto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que Carrió diga que Angelici es el operador judicial? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que Angelici se siente con Novarese y diga, yo soy un dirigente futbolístico? ¿Nos toman por pelotudos? Los abogados no somos así. Los que tenemos pasión por el derecho, vamos a pelear contra esta calaña de jueces. Y les vamos a ganar. Los vamos a vencer. Esto va a pasar. Cristina no va a ir presa, no porque no vayan a conseguirlo por este hombre, por Bonadio. No va a presa porque no hay una sola prueba en ninguna causa que acredite que pueda ir presa. En la obra pública, por ejemplo, que va a tener ahora el juicio oral, no hay absolutamente ninguna posibilidad que el Tribunal Oral Federal 2, que se caracteriza por condenar inocentes, pueda llegar a condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Porque no hay prueba. Cuando lleguen estas instrucciones de estos animales, jueces, cuando lleguen, los tribunales orales van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Si no hay pruebas. No es la culpa de ustedes, los tribunales orales. Es la culpa de anergúmenos como Bonadio, de falsos como Ercolini. Martín Irursun, es la culpa de camaristas como Martín Irursun, que mete gente presa ilegalmente por una doctrina de que tiene residual. ¿Qué residual? Acá si no hay peligro de fuga, acá si no hay peligro de fuga, si no hay obstrucción a la justicia, no hay ningún motivo por alguien que tenga que ir preso. Ahora dicen también que la percepción del juez alcanza para que alguien quede preso. Basta, ya lo dijo Cullo Libarona, lo apretaron. Ya lo dijo Silvestroni, lo apretaron. A mí no me van a apretar, y mucho menos a Cristina Fernández de Kirchner. Es inocente totalmente, de todas las causas, porque las armaron este tipo de calaña de jueces que tenemos. Basta Bonadio, basta Ercolini, la sociedad ya no les cree. Van der Koy en el domingo en Clarín dijo, o será incompetente. Porque ya los periodistas están constantemente diciendo que no hay pruebas para condenar a Cristina. Entonces todo lo que dijeron durante estos años, se lo van a tener que guardar. Porque ya están abriendo el paraguas, se dan cuenta que no hay pruebas. Y se van a dar cuenta en cada juicio oral. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.